Este hecho ha ocurrido el día sábado a la noche, aparte el día domingo, 0.30 horas aproximadamente, se recibe un llamado telefónico informando sobre hecho de robo en la calle Strauss, esquina Tirol. Se llega el móvil al lugar, puede contratar que allí se trata de un complejo de departamentos, cuatro departamentos más prácticamente, de los cuales se encontraban las ventanas de los mismos dañados, subillos rotos, carece totalmente de rejas en cuanto a puertas y ventanas. De uno de los departamentos le faltaba a la señorita 3.000 pesos, y del otro departamento, que también se presenta en pocos minutos la propietaria, le faltaba alrededor de 70.000 pesos, lo que ella dice, que poseía en su dormitorio. Estaba todo revuelto el lugar, y no noté ningún faltante de otro elemento, nada más que el dinero. ¿Y en las otras dos unidades? Las otras, había una que tenía dañado el vidrio también, pero de allí no faltaba nada, porque después también se arribó el propietario, no faltaba nada en este departamento. Y otro que se encontraba cerrado. ¿En ninguno había moradores? No, no, en ese momento no había moradores. Esto que arribaba a un lugar en pocos minutos, se encontraba por la zona céntrica. Comisario, es una zona donde ha habido otros hechos anteriormente. Sí, también se denunciaron ahora a la tarde ayer, la situación de una moto, un hurto, en Villa Cal, más precisamente, en Villa Cal, este señor había dejado su moto estacionada frente a su domicilio, con las llaves colocadas a la par de la moto de su madre. En la otra moto se encontraba sin las llaves puestas, en su tambor de arranque, y Nadel sí, pensaba salir enseguida por lo que él manifiesta, dejó esa respuesta, y cuando sale no se encontraba, no se encontraba el hurto. Se montó un operativo, en la tarde, todavía estamos haciendo averiguaciones a ver hasta dónde puede dirigirse el vehículo. ¿Qué tipo de moto es? Una moto 110. Comisario, sobre el robo en los departamentos, ¿alguna sospecha? ¿Algún dato que pueda ayudar a esclarecer los hechos? Se está trabajando, Karina, se trabaja conjuntamente con la gente de la brigada de investigación que nos ha proporcionado hoy la departamental, para sumar a la gente de acá de la comisaría, que también está haciendo averiguaciones, y somos optimistas, pensamos que vamos a llegar a alguna información, algún allanamiento, sin duda, algo vamos a tener. ¿Se han incrementado los hechos delictivos en los últimos tiempos en Villa General Belgrano? Sí, sí, en pasado han sucedido algunos hechos que no eran avipares. Comisario, ¿alguna novedad respecto a la investigación sobre el asalto a mano armada de días atrás? También estamos trabajando con este hecho, en forma conjunta con la gente de la brigada de Alta Gracia, ya que el vehículo ha sido abandonado en la cercanía, ya en el ingreso de Alta Gracia, también estamos trabajando. Todavía no tenemos datos precisos, pero estamos trabajando con directivas de la Fiscalía.